Che, qué feo mi Facebook hoy en día, ¿eh? Mirá estas vacaciones que hiciste. Estabas disfrazada de hippie. Ah, no, es que yo me vestía así. Acá se podría salvar la humanidad entera. Y en cambio estamos viendo fotos y viendo la aplicación esta de a ver qué mamífero soy. A ver cuál soy. Debería existir una aplicación que te borre las fotos que no sirven, ¿no? A ver, me voy a fijar si está porque capaz si ya existe no. Si no estás, somos nosotros. Ay, no. No, me salió koala. Nos ponemos a ahorrar para Big Station. ¿De qué hablamos? De inventar una aplicación que te borre las fotos que ya no sirven. Por eso ya existe hace mil, ¿eh? Yo la uso todo el tiempo. Me paso borrando mis fotos. Me reinvento permanentemente. No me conocen. ¿Podemos invertir para hacer artículos para los perritos? Esos que van adentro de la cartera. Porque la gente que tiene esos perros tiene guita. Te voy a frenar acá. ¿Esto te suena familiar? ¿Sos vos el que invertiría en accesorios para mini perritos? Acá estoy yo para sumar y marcarte el camino hacia invertir bien tu dinero. Desde un app. O sea, desde el sillón de tu casa. Vení a mi canal y te explico todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!